Inmortal Abyss reporta, bienvenidos de regreso a Batman Arkham Origins, estamos en Cold Cold Heart y bueno aquí está el pingüino, el señor frío lo dejó aquí congelado cuando se llevó a Ferris Boyle a su laboratorio porque al parecer lo que Ferris Boyle y su compañía de, ¿cómo se llama esto? Goth Corp, si en Goth Corp están haciendo está como, hay algo raro por ahí Entonces ahora pido disculpas porque honestamente no me acuerdo a dónde tengo que ir, solo sé que hay que... ¡Ah! Ok, no, por aquí no era, por aquí no era, au, 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 au Y este sería el capítulo final de Arkham Origins, ya nos mudaríamos ahora a Arkham Asylum Y... ¿por qué no puedo bajar? Ah, porque no hay espacio, tal vez sea por eso Ok, vuelvo... Ok, ahora espero recordar cómo se hacía esto, hace un poco de tiempo que no toco Arkham Origins Ah, este, sí es cierto Ok, este hay que sacarlo primero porque tiene el arma de hielo, entonces... Rápido, rápido, rápido ¿Está? Y... ¡pum! Ok Ah, listo Se supone que hay que ir por el criotaladro y después también tenemos que... Que... Conseguir el traje XE para bajas temperaturas para poder entrar al laboratorio donde llevaron a Ferris Este es un... Voy a volver por esta persona cuando tenga los guantes terricos Ah Esa es otra, otra misión, este... ¿Cómo se llama? Extra Salvar a estas personas que están congeladas Pero... Necesitamos el traje, el XE Que... para... Porque ahí está eso de liberarlos y está lo de la... La... ¿Cómo se llama? Los símbolos de Anarchy Que al parecer sigue suelto Me da igual lo que seas Guardia hoy ¡Oh, maldita sea! ¡Pap! ¡Ay, rodo por las escaleras! Fue increíble Ven conmigo, te voy a sacar de aquí ¿Eso qué fue? Gracias por rescatarme Ah, ok ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando recupere el crío taladro Voy a volver a rescatar a Ferris Pero... ¿Freeze no intentará detenerte? Con suerte Mr. Freeze Ok, ahora tenemos que ir por él Ah Terminé de cargarlo en el contenedor Buenas noticias Voy hacia el My Alibi Para recuperar el crío taladro Que la batiala lo deje allí Allá va Ok Entonces ¿Qué es aquí abajo todavía? ¿Qué es aquí abajo todavía? Pues sí, funcionó Ya aparece el punto Aquí al ladito donde lo dejé Precisamente aquí es donde hay que ir ¿Hay alguno armado? Sí, hay dos Ok Entonces Para armar las edades Y ahí Así Y Lo puedo caer encima de este Ok Fallo de cálculo No importa Para ti ¿Qué crees? Tu arma no dispara Error de bebé ¡Ay! Otro error de bebé ¡Chale! ¡Ah! Bueno, está bien Ay, ¿por qué no? ¡Párate! Esperas O sea Ok Aquí vamos Están listos Traje XE ¡Qué nieve! Vea, mire ese logro No lo había conseguido No había acabado ya esto En el 360 Y no Otra Puente Ay, menso ¿A dónde voy? Tengo que ir por el carácter Y con esto podemos hacer Esto ¡Pum! Podemos ver que estamos más chonchitos Estamos calientitos Al menos Ok Tenemos que agarrar el taladro Y cuando regresemos al laboratorio Bueno, a Golf Corp Tenemos que salvar a Ferris De Mr. Freeze Vamos por aquí Puedo usar el Batarang termo cargado Para que... Ah, sí, ahí Ahora tenemos los Batarangs termo cargados Pop Hola, compa Ah, cómo lo hacen sufrir más a este Ve Me interrumpen ¡Ay! Luego que ahora hay ninjas aquí No, no, no No, no, no ¡Ay! Mi día de suerte A ver ya ¡Que alguien haga algo! Ah, sí ¡Uh! ¡Oh! ¡Eso se vio chido! Ok Ah, mira Y así Podemos rescatar Para los que están En el hielo Ah, sí Y son 20 Pero no lo voy a hacer Tengo que aventarle Un Batarang a esto Sí, va Ahí está Discreción ¿Really? Ok De aquí De aquí no nos vamos Hasta que me digas ¿Dónde? Ah Mi amiguito Este pobre le ha ido Como en feria Con nosotros Todo este Toda esta navidad Y año nuevo No me tires Desde la terraza ¿Sí? Quizá la próxima Nada más vete a dormir Yo tengo un sueñito Listo ¿Tú? Recupera el primer componente Del frío taladro ¿Tú? Sí Sí Yo Ok Pensé que había que agarrar el taladro Nada más Pensé que había que armarlo Por piezas Ah, ok No puedo usar por ahí Entonces ¿Cuál es el punto de De subirme aquí? Porque estaba esta Rejilla aquí Oh my god Hay que regresar Por donde Por donde vinimos Entonces Chips, aquí no hay nada ¿Y para dónde es la salida? Vamos por aquí Se ve muy raro Bueno, yo veo muy raro A Batman tan Choncho Corriendo Espero que sí estoy Diciendo lo correcto Si no estoy dando Vuelta a lo menso aquí Entonces que no había No se veía Ningún objetivo en el mapa Entonces a ver Señor Actualice el mapa Con la ubicación De los componentes Que necesita Para reconstruir el taladro Gracias Alfred Ya voy Gracias Alfred Vamos pues No ¡Vengan! ¡Atengo! No Uy No Wow Ok, este es el primero Ajá Para acá Sí Ok Lo que sí se ve más chido Batman, ¿eh? Volando con este traje Yo lo veo más chido Yo creo que la capa también es diferente Ok Ok Arriba o abajo Ok, abajo Cerraron esa puerta, entonces Vaya, tanto les importó que le cayera encima a su compañero Estaban como si nada, así los vieron Estaban así Ah A ver Eh, 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 eh ¿A dónde? Pap Ah 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 Nos caigo de sorpresa Pap Hello Hey Hey No, no, no Antes de que dispares esa cosa Te daré lo tuyo Oh Es nuestro No No, te digo Son los peores compañeros del mundo estos Están viendo la paliza que le estoy metiendo a este tipo Y se siguen metiendo y metiendo y metiendo Interrumpiéndome En vez de que lo termine a gusto Terminándole más golpes a este menú ¿Qué estás esperando? ¿Qué piensas hacerme? ¡Tú eres una casa! 70 Ah, 72 Wow Ok Aquí está el otro Son tres, ¿no? Dijo Alfred, creo Alfred, monté un frío taladro Pero necesita algún tipo de fluido Superconductor para funcionar Aquí está Un superrefrigerante orgánico experimental Desarrollado en el laboratorio de Victor Freeze Como Mr. Freeze Diría que es demasiada coincidencia Aquí pone que Ferris cerró el laboratorio del señor Freeze Si Freeze es un empleado descontento buscando venganza Tiene que haber algo más aparte del robo de armas El laboratorio de Freeze está en cuarentena Hubo un accidente Voy de regreso a Godcorp ahora Eso es muy... Bueno, yo al principio lo veía muy raro Porque... Obviamente es un juego de palabras, ¿no? Que se haya convertido en Mr. Freeze Y se llama Victor Freeze Pero el chip de idioma inglés que tengo yo implantado en la cabeza Cuando leí por primera vez el nombre de Victor Así cuando lo escribieron, creo que cuando estaba yo jugando Arkham City Lo leía yo como Victor Fries Porque si escribes eso Así como las papas a la francesa es French Fries Yo sí me refería a él Yo le decía Victor Fries Y pues también lo sentía como que quedaba Porque pues Fries es freír Entonces calor, frío Es como que muy raro, ¿no? Muy curioso Que se convierte en Mr. Freeze Y se llama Victor Fries Pero después ya cuando lo escuché Que decían su nombre Creo que fue en Arkham Knight Cuando alguien le dice así de Victor Fries Y no sé qué Y dije, achi, o sea que sí es Victor Fries Y todos estos años yo pensé que era al revés Bueno, que era Victor Fries Pero bueno ¿Quién soy yo para discutir con el idioma inglés? Dejemos que ese saque su arma Aunque le va a dar tiempo Aunque no sabes la contraseña, compa No te la dejaron escrita Uy, ese fue directo al pecho Se dio a sentir muy feo Ay, no Chale, ya que me acabé los guantes eléctricos No tengo que dejar ese man al fin No, no, no No, 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 no Suéltame Uy, hijo de su Ah, qué simpático es No veo dónde está el otro tipo No lo veo, no lo veo Ojo No Pío, pie, pie, pie Ah, es que son guantes térmicos ahora Ya, 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 ya Mételo con los ganas por los músculos Ven y sabe pegar Nada más Alza unas bases Pum Ves el suelo Por acá O por ahí entramos No, por ahí entramos Ah, bueno Aquí hay otro de estos Voy a hacer todos los que me encuentren Así como para irlos buscando a cada uno Es lo que no voy a hacer Porque no sé dónde están Así los que se me topen Si se me escapa alguno Como me ha pasado en otras cosas En otros juegos Se me escapan Cosas muy obvias Que no entiendo cómo no vi Ahí me lo dejan en los comentarios Por va A mucha gente no le gustó El traje Xe Pero honestamente A mí me gusta mucho Cómo se ve Se ve No estoy seguro Si salió alguna vez En algún cómic O si eso se lo inventaron Aquí para el juego Pero No está mal Me gusta Ey, ey, ey ¿A dónde vas? Venga, hacha a compartir el amor Pum Creo que ahorita vamos a Vamos a ir al laboratorio ¿No? A investigar qué es lo que pasó Como que lo cerraron Vamos a investigar Qué es lo que está mal En el fondo de Godcorp Ah, qué menso Me... Ay, no es cierto Que acabo de hacer esto Me acabo de regresar Ok No pasó nada Ay, cómo ¿Por qué? Ah, bueno Es que De la pelea Que le metí a estos Sí Ay, no es cierto No, 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 no Ustedes no vieron nada Tengo que expulsar El crío vapor Del laboratorio O el protocolo De cuarentena De la puerta No se desactivará Desactiva los interruptores Para Unos tonos interruptores No, bueno Hay alguien aquí No es así Como tenía pensado Pasar Hay conductos De energía A lo largo De los cibernaderos Tengo que desactivarlos Con un batarang Termocargado Desactiva Los interruptores No Es que te lo dicen Como si fuera Ah, sí Ven Hazlo Pero O sea Una pista Aunque sea ¿Dónde Tengo que meterme? ¿Qué tengo que ser? Bueno, ya sé que son Mis interruptores Pero ¿Dónde? O sea No me marca nada Tengo que desactivar Los dos conductos De energía Para detener La fuga Del reactor Y luego Debo ventilar La sala Este es el otro O sea Que si era eso Lo que tenía que ser Emergencia Inicien apagado Manual del reactor Ah Que ahí van a entrar Esos mensos Rejilla congelada ¿Eso qué es? Ah Hielo frágil Es que es este Va para acá Así Aquí adentro ¿Dónde está el otro? No me va a descongelar Estas cosas Porque creo que ahorita Que entran esos mensos Voy a tener que pelear Un lato de fluido Criogénico Oh my god ¿Por qué son así? Es que están diseñando El nivel Así Lo que están poniendo Y Ah ya sé Como que no le hemos puesto A hacer suficientes cosas Vamos a hacerlo Que descongele No sé qué Mugres Pero no hay otra Aquí anda No la encuentro Aquí arriba no estaba ¿O sí? Aquí está este Mi mugre de seguridad Sí Sí Soy Batman ¿Por qué son así? No estoy perdiendo el tiempo Ah Ok A ver Entonces resulta que con esto El traje Me lo imaginaba Pero no quería arriesgarme Con el traje No nos hace daño El vapor este Entonces lo que podemos hacer Es esto Ajá Sí estábamos siguiendo Estábamos bien al seguir esas cosas Pero Tenemos que hacer esto Ahora sí Ahí está Espero que no falte mucho No quiero hacer un video Como de una hora para esto A ver Pídate el sistema Mi especialidad Pero apuesto a que es para el otro lado Este Este Ay Dios mío ¿Puera el de acá? My goodness ¿Ahora dónde? ¿Por qué no vi dónde me marco? De casualidad No está por aquí Ay ¿Qué me pasa hoy? No estoy poniendo atención Ah Ok Criogénica No, no manches Sus contraseñas O sea 10 de 10 Ahora es el momento Matémoslo al infierno No, está muy lejos Ya Esto va a estar tardado Claro En termo cargado Podría romper el hielo Y así podría Lanzón Deja Seleccionar el Batarang Déjame hacerlo No, no Estoy casi ahí viéndolo Tengo que escongelar todos No sé si lo descubrí Rápido, rápido, rápido Rápido Venga Jiji Venga Venga Ay, no le voy a dar Otro herido Que alguien me ayude Herido No, no creo Sube, sube, sube Sube Las escaleras ¿Qué esperas? Sube Ah, ya Bueno, este le dio el espalda a su compañero Vamos a ver una muy bonita pila Demensos Mira, ahí va otra Pum Y cayó justo encima Me parece que se están abrazando Ah No me vieron Creo que no No tengo tiempo para esto No te carajos te metes Ok, ok, ok Ah, está fuera de alcance Ay, ya Encontraré ese aparato Y luego haré que te lo compas Bueno Rápido, rápido, rápido ¿Cuántos quedan? Dos Ven aquí Necesitamos refuerzo No, tres A ver Ok Ok, esa no funciona Voy a quitarle Eso ¿Dónde estás? Ven aquí Está aquí Se atrascó Híjole Híjole Si le dio Si le dio Muy valientes, ¿no? Atacando entre dos A ver, solitos ¿Por dónde entraron? Por acá Ok Ok Voy, qué lagazo Sala de seguridad Ah ¿Qué dijeron? ¿Ya lo dejó? No Si lo vi al tiempo Seis de veinte Vamos a hacer por lo menos la mitad Yo creo Ups Ups Chale, si recibes a un invitado Ese fue un error Muy 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 malo No me di cuenta De que no había Piso ahí Pues me caí Perdón Si soy yo al fondo Mi teléfono Si soy un anillito De Sanic Es mi teléfono Aquí hay otro Siete Dejen abro el mapa Ahí es Si es para acá Sí Qué bueno que me fui para allá Salvé a otro Laboratorio de... Más que un simple accidente La piel de este guardia Tiene el mismo tono azul Que la de Freeze Debo recrear la escena del crimen Según mis lecturas Murió de hipertermia Pero en la sala de control No hay signos de sobrecalentamiento Es una especie de residuo químico cristalizado El rastro lleva al laboratorio Ok 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 ¿Qué es esto? No El rastro termina aquí Debería escanear por pruebas Dos hombres pelearon Uno de ellos escapó del laboratorio El guardia de seguridad Que encontré muerto Estas huellas de manos Son de Victor Freeze Debió ver morir Al guardia de seguridad Freeze tomó lo que necesitaba De varios prototipos Para construirse un traje De supervivencia Super refrigerado El interior del tanque Fue sellado por el hielo Y se acumuló la presión Al parecer este guardia Quedó congelado Después de la explosión De criovapor Las pruebas indican Que estaba congelado Antes de la ruptura del tanque Quizá por el cañón de Freeze Este ADN Coincide con el de Victor Freeze El análisis de la salpicadura Indica un impacto Con un objeto cortante Alguien atacó a Freeze Tiraron el cañón Y se disparó Cuando el tanque explotó Liberó sustancias criogénicas La sustancia envolvió A Freeze y al guardia Pero la onda expansiva Noqueó al atacante Debo encontrar el arma Podría contener pruebas Que ayuden a identificar Al agresor El análisis de ADN Confirma que usaron el arma Para golpear a Freeze Y el análisis de huellas dactilares Ferris Boyle Fue Ferris Arrastraron algo A través del fluido Una camilla quizá Para que las marcas Se hayan preservado El fluido Tuvo que congelarse Casi de inmediato Ahí va Qué raro Freeze investigaba en secreto El mal de Huntington Pero este es un laboratorio De crioarmas El sujeto era Nora Freeze Ya sé lo que ocurrió aquí Boyle contrató a Victor Para que lo ayudara Con el programa secreto De crioarmas de Gothcorp A cambio Boyle le ofreció Los recursos de la empresa Para encontrar una cura Para la enfermedad de Nora Pero a Boyle Le interesaba más Cómo Victor había conseguido Criogenizar a Nora Cuando Victor descubrió Que Boyle No pensaba cumplir Su parte del trato Decidió investigar La enfermedad de Huntington Por su cuenta Pero a Boyle Eso no le gustó Las sustancias Criogenizantes Alteraron el metabolismo De Victor Y el del guardia Boyle escapó Del laboratorio Y lo puso En cuarentena Victor sobrevivió Pero sabía Que el salir Del entorno Super refrigerado Lo mataría Entonces se construyó Un traje Y utilizó El super refrigerante Orgánico Para mantener Su temperatura Bajo cero Toda esta violencia Solo intenta salvar A su moribunda esposa Y eso es lo que pasó El super refrigerante Del traje de Victor Es lo que necesito Para el criotaladro Y pensar Que le dimos A Ferris Boyle Un premio Por el humanitario Del año Y eso es lo opuesto Vamos a ir A confrontar A Ferris Y a Victor Si es que no me pierdo Porque yo con este mapa Soy un asco Alfred Envía a Gordon Las pruebas Que recogí Del crimen De Boyle Lo siento Amo Bruno Sé que tenía Muchas esperanzas En la labor De Ferris Con Ciudad Gótica Eso ya no importa Ahora El plan de Victor Nunca fue matar A Boyle Necesita los códigos De seguridad De Boyle Para sacar a su esposa De Gulfcorp Es lo único Que quiere Y ahora Usted va a detenerlo Tengo que Aún cree Que va a necesitar Una camilla Así es Pero no para Victor Sabes lo que voy a hacer Cuando salga de aquí Le voy a pedir a Candy Que me prepare Una bañera Con agua caliente Y te voy a ahogar Lo intento jefe Pero el hielo está Lo tenemos Recuerden mejor Que eres un agua Inméciles Ojo Uy No manches No vi que había Uno de estos aquí ¿Qué se sentirá peor Un golpe Así con los mantes Eléctricos O uno con uno Con estos térmicos ¡Ay! O sea No puedes Con todos No puedes dejarme aquí Batman Me muero de frío ¿Encontraste un taladro? ¿Podrías sacarme De este puto iceberg? Estás muy bien ¿Dónde estás? No puedes dejarme aquí Voy a morir congelado No es mi problema Así que viniste A regodearte Te voy a colgar De esa estúpida capa ¿Me escuchas? Si, si Vamos Batman Te lo voy a pagar Dime lo que quieres Y es tuyo Wow Wow Que cosa Voy a convertir tu vida En un infierno ¿Me escuchas? Monstruo de orejas No son orejas Son mis antenitas Mr. Freeze Si es por aquí ¿No? Quiero 8 de 20 Hijo Maldito Maldito Sin sentimiento Atención Hay una crítica En el ala de desarrollo De propulsores Evacue La temperatura de tu cuerpo Está peligrosamente baja Ferris Solo queda Ahí está No voy a darte el código Prefiero verlos a los dos muertos Antes que ayudarte Entonces Víctor Víctor Deja que se vaya Me sirvo a mi esposa No vas a detenerme Sé la verdad Y la policía también Poyle será juzgado Por sus crímenes Fue un accidente No sabes lo que dices No importa nada ¿No entiendes? Nada Excepto Nora Pusiste vidas en peligro Por toda la ciudad ¿Crees que Nora Querría esto? No Ella querría Una vida larga Bajo el calor del sol Su mano Junto a la mía Pero por su culpa Solo va a tener El toque gélido De un hombre Cuyas emociones Son tan frías Como la sangre De sus venas ¿Dónde se metieron? Vengan y cumplen Con el traco Oh my God Señor Tienes que encontrar Los paneles de control De esos criogeneradores Y desactivarlos El auténtico criminal Es hoy Batman Ayúdame a recuperar A mi esposa Y nadie más Va a salir herido Dos, tres Vengan Lo tengo Atención Es dura En el tanque 2 Si lo hice Creo que no No, no alcanza a congelar No es excusa Pero esta es la primera vez Que estoy haciendo esto Entonces No tengo ni idea De qué hacer Y esto no es nada Al parecer Comparado con la Pelea de jefe Contra nuestro jefe Que tenemos en Arkham City El último reactor ¿Dónde está el último reactor? ¿Dónde está el último reactor? No, no estoy ¿Me están disparando Esos desgraciados? No, es que ya está Ay, ¿es en serio? Es trampa ¿Dónde está el otro? ¿Es ese? Si tuvieran números Atención Criotanque 1 Sobrecarga En progreso Ajá Ups A ver ¿Qué tal respiras Con el aire De tus pulmones Congelado? Se va a congelar A los otros Tengo mi traje calientito No me importa Ah, sí me congelo ¿Por qué? Ahora me ocuparé de ti Uy Quítate Comper ¿Cómo me congeló A mí No me congeló A los otros Ahora sí Tengo que darle A Mister Oh my god Y seguramente Hay que atacarlo Por sorpresa Entonces sí es como En Arkham City Oh my god ¿Puedo...? ¿Puedo llegar por la espalda? ¡Nop! 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 ¡Ay! Eso no se vale. ¡Oh, tú quítate! ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Tengo que hacerle que le caigan las estalaguitas o qué? ¡Escapó! Debido tener más cuidado. ¿Dónde? ¡Oye, sigue vivo! ¡Échame una mano! ¡Recorra en la zona! ¡Ay, o sea, muévete, tramposo! ¿Quieres detenerme? ¡Velo! ¡No obliganme! ¡Ay! Es que desde aquí no lo tengo a tiro. ¡Oh, my God! ¡Sé que estás ahí arriba! Es un tramposo este. ¡Recorra en la zona! Y de este lado ya no hay estalaguitas. Sí, pero están aquí arriba. No, si no le he hecho nada. Ya lo perdí. Ah, no, ahí está. Si le aviento a uno de estos termocargados, ¿sí le hace algo? Avanza. ¡Ponte ahí, tú! ¡Ah, este, este, menso! Ahí te quedas todo parado. Sí, así, así. ¡Ponte ahí! ¡Quieto! ¡Te odio por obligarme a esto, Batman! Si no fueras tan tramposo y te quedaras ahí donde te digo. Ok, no, error, 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 error. ¡Ay, ay, ay! Sí le hizo algo, sí. Ah, reitero, es la primera vez que hago esto y llevamos 48 minutos, o bueno, aproximadamente 48 minutos, precisamente lo que no quería que pasara. Uy, corre, 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 ojo. No te vas a escapar por ahí. ¿Dónde? No vale tener... Uy. Tienes recursos, lo reconozco. ¿Mmm? Conducte... Mi traje es resistente, Batman. No vale tener... Mi paciencia se termina. También la mía, así que ya muévete. ¿Dónde? Con tu corazón. Recorran la zona. Ay, es que... Esos mechiches, no dejamos de dar nada. Así es como Batman se dio la incompetencia. Seguro que estás ahí arriba. Me dio lag, ¿qué onda? No quiero a ti. ¿Cómo escapó? Te odio por obligarme a esto, Batman. ¡Miloso! Me quiero tener más cuidado. ¿Dónde? Ayudo a este. ¡Concentración! ¡Ey! ¡Ajete! ¿Dónde? Así es como Batman prenió la incompetencia. ¡Cuidado! ¡Tendrás lo tuyo! ¡Por aquí! ¡Oh, my God! ¿Es en serio? ¡Ay, muérete! Ese metiche. A ver... ¿Qué te pregunto? Debido tener más cuidado. Ay, no puedo hacerlo otra vez. Espera a ti, no me han metido. Ay... No manches, se dice el chido. ¡Lo tengo! A ver... ¿Qué te pregunto? ¿Quieres detenerme? ¡Pues sal de las sombras! ¡Ah, sí, no! ¿Dónde? ¡Tú me obligaste a esto! ¿Qué más le puedo hacer? Ya no... Yo si tiro a este, no le voy a dar eso. ¿Hm? ¡Te odio por obligarme a esto, Batman! ¿Puedo hacer que suba? No, pues no, con ese trajezote, ¿cómo lo escucho? ¡Qué bien, Batman! ¡Sabias lo que viniste a hacer! ¿Dónde está la determinación? ¡La mía sigue el tabaco! Ay, o sea... ¿Por qué no puede brincar Batman de las... ¡Ándale, pues sí se subió! ¿Quieres detenerme? ¡Batman de las sombras! ¡Te odio por obligarme a esto, Batman! ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! ¡Que bien, Batman! ¡Sabias lo que viniste a hacer! ¡Ah! ¡Ah! Así no puedo hacerle nada. Tienen que hacer ataques así, sorpresas. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Tu tecnología es inferior, Batman! ¿Quieres detenerme? ¡Pues sal de las sombras! ¿Dónde está la determinación? ¡La mía sigue intacta! ¡Te odio por obligarme a esto, Batman! ¡Qué bien, Batman! ¡Sabias lo que viniste a hacer! ¡No vale tenerme un simple juguete, Batman! ¡Tú me obligaste a esto! ¡Quieres detenerme! ¡Ay, gracias! Falla en el contenedor criogénico. Sujeto Nora Fries en peligro. ¡Nora, Bob! ¿Y ahora? ¡No! si pudiera ponerme debajo podría atacarlo desde el suelo ¿por qué no lo maté? Falla en el contenedor, Cleo Head. Sujeto Nora Fries, en peligro. Aguanta, Nora. Ya casi te tengo. Gracias por hacer el trabajo duro, Batman. Pero no deberías haberte entrometido en mis asuntos. Yo que pensaba que tendría problemas para explicar lo que ocurrió en tu laboratorio. La policía no se va a fijar en mí después de lo que hiciste. Y con ese batifrique muerto no va a quedar nadie que pueda dar otra versión. Nora. Y esto nos lleva hasta ti. Por favor, tú puedes salvarla. No, Vector. Va a morir. Pero tú vas a vivir lo necesario para ver su final. Le está bajando la vida. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Corre! Siéntate, filantropo. Lo siento, Víctor. No puedo dar de paz. Pero sí justicia. Y eso fue Cold Cold Heart en Batman Arkham Origins. Vamos a saltarnos esto porque de por sí ya es un video extremadamente largo. No manches, fue muy difícil. Felicidades, señor. Víctor, Ferris e incluso esa sabandija de Cobblepot están detenidos. ¿Damos la noche por concluida? Aún no, Alfred. Todavía tenemos trabajo. No, yo ya acabé. Bueno, entonces, en la siguiente ocasión nos veremos en Batman Return to Arkham Asylum, la versión remasterizada de Arkham Asylum. Estoy pensando que creo que voy a tener que empezar desde cero. Voy a reemplazar ese primer video que hice. Porque no me acuerdo si fue uno o dos los que alcancé a subir antes de que todo el asunto de mi computadora pasara. Entonces, vamos a ir a eso y, pues, así. Vamos a hacer esto en modo, como les dije, en este... Vamos a ver este. ¡Wow! Se me fue la palabra. Qué cosa. En orden. Cronológico. Eso era. Orden cronológico. Es Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Y en su momento haremos el nuevo juego de Rocksteady que ya anunciaron, el de Suicide Squad, Kill the Justice League. Pero eso vendrá en dos años porque sale el juego en dos años. Entonces, si te gustó Call Call Heart, por favor dale like, favorito, suscríbete, comparte el video y nos veremos en Arkham Asylum. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!